Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a continuar con la serie de vídeos de tutoriales básicos que estamos viendo sobre LibreOffice y vamos a ver una opción que dejamos en el último vídeo sobre este tema. Vamos a ver cómo darle a guardar un documento automáticamente de forma predeterminada. Nos vamos a Herramientas, Opciones, esto sirve para todos los programas de LibreOffice, Cargar, Guardar, General y aquí tenemos una opción que pone Guardar Datos de Recuperación Automática, tiene que estar señalada y cuantos menos minutos le pongamos el guardado pues antes nos hará el guardado automático de forma que si por lo que sea cerramos el documento o perdemos un párrafo o lo que sea lo tendremos guardado automáticamente sin necesidad de estar preocupados por estar guardándolo constantemente. Entonces esta opción si la tenemos predeterminada también la podemos predeterminar desde cualquiera de los programas con el mismo recorrido nos guardará cada los minutos que le pongamos automáticamente una copia del documento una vez que lo tengamos creado y así tendremos siempre una copia de seguridad a mano. Ahora vamos a ver cómo renombrar y borrar archivos. Podemos renombrar y borrar archivos dentro de los cuadros de diálogos de LibreOffice tal como se hace en el gestor de archivos habitual. Sin embargo no se pueden copiar y pegar archivos dentro de estos cuadros de diálogo. Vamos a ver cómo usar los cuadros de diálogos Abrir y Guardar como. Podemos elegir entre utilizar los cuadros de diálogo Abrir y Guardar como de LibreOffice o los que ofrece su sistema operativo. Para ver o cambiar qué tipo de cuadro de diálogo se utiliza en LibreOffice Herramientas, Opciones, LibreOffice, General. Entonces aquí tiene que estar marcada la casilla de verificación Usar diálogos de LibreOffice que viene desmarcada para abrir y guardar. Usar los diálogos de LibreOffice. En esta sección veremos el tema de los diálogos de LibreOffice de Abrir y Guardar como. Pues con esta opción marcada continuamos. Vamos a empezar viendo el diálogo de Guardar como. Para ello tenemos que abrir un documento con cualquiera de los programas y ya podemos darle a guardar como. Estableceríamos el nombre del archivo y aquí tenemos todos los formatos que nos permite Writer por ejemplo. Cada programa pues tiene una serie de formatos. El formato estándar es ODT pero luego tenemos aquí toda la serie compatible con Microsoft Word, texto enriquecido, RTF, texto, texto codificado, DOCX, todos los formatos de documento. Esas son las opciones de Guardar como. Hay varios botones en la esquina superior derecha de los diálogos Abrir y Guardar como que vamos a ver cuáles son. Tanto en Abrir como en Guardar como tenemos aquí la ruta de los documentos de la carpeta. Aquí tenemos una opción para conectar al servidor, subir un nivel, tanto en Abrir como en Guardar como son iguales y crear una carpeta nueva. Aquí podemos con este más y menos crear directorios, escribir el nombre del archivo, la versión y el tipo de archivo, documento de texto, hoja de cálculo, presentación, dibujo, página web, documento maestro, fórmulas, documento de texto, ODF. De solo lectura podemos dar a Abrir, Cancelar, Ayudar. Vamos a ver cómo en Guardar como. Tenemos las mismas opciones. Tenemos las mismas. Subir un nivel, crear carpeta nueva, tipo de archivo. Aquí tenemos las opciones de guardar con contraseña y extensión de archivo automática, que conviene tener marcada para que nos guarde el archivo con la extensión predeterminada. Y desde aquí podemos guardar el documento en el formato que queramos, de todos los documentos que hay. También tendremos en cuenta que siempre podemos visitar los documentos recientes con esta opción. De archivo, documentos recientes, los últimos archivos que hayamos abierto salen aquí listados. Para documentos de LibreOffice que se han guardado en más de una versión, utilizamos el menú desplegable para seleccionar qué versión deseamos abrir en modo de solo lectura. Aquí tenemos la versión. Por ejemplo, si pinchamos sobre un documento, lo normal es que como son recién creados, lo que sale es versión actual. Pero si tuviéramos archivos creados en versiones anteriores, pues podríamos abrirlo y poner aquí la versión de LibreOffice con la que lo creamos o de Microsoft. Los tipos de archivos se utilizan para especificar el tipo de archivo que se abrirá o el formato de archivo en que se va a guardar. La casilla de solo lectura, esta, abre el archivo para lectura e impresión solamente. Por lo tanto, muchas de las barras de herramientas desaparecerán. Si lo abrimos como solo lectura, muchas de las barras de herramientas de aquí arriba, pues no nos saldrán porque no podemos editarlo. Muchas opciones de menús quedarán deshabilitadas. Se mostrará un botón editar archivo en la barra de herramientas de funciones para abrir el archivo para su edición. Vamos a probarlo. Abrir un archivo en modo solo lectura. Veis, como veis, desaparecen muchas opciones. Y tenemos la opción de recuperar la capacidad de edición con este icono de editar archivo. Es posible, aquí volveríamos al modo normal, que es editable. Es posible abrir archivo desde internet escribiendo una URL en el campo nombre de archivo en el diálogo abrir. Si nos vamos a archivo abrir y escribimos aquí una URL, podremos abrir un archivo. Vamos a buscar, por ejemplo, un documento de texto en la web y vamos a probar a verlo con LibreOffice. Vamos a ver si encontramos un archivo de texto. A ver, ahora mismo voy a ponerle .text, .txt, para que sea de texto. Tiene que haber alguno. A ver si encontramos uno sobre LibreOffice. LibreOffice. Bueno, este es un PDF, pero vamos a ver si nos lo abre. Vamos a poner aquí la ruta. Le damos a abrir todos los archivos, documentos de texto, ODT. Vamos a abrir como solo lectura, a ver si nos deja. Y nos lo abre, porque como es compatible con PDF, pues nos abre el PDF metiéndole en la ruta la dirección web del documento. Tarda un poquito, porque lo tiene que configurar. Y aquí está. Lo ha abierto con Writer, con LibreOffice Draw. Lo ha abierto, pero lo abre. Como veis perfectamente, el PDF un poco descuadrado, pero lo abre. Bueno amigos, hasta aquí este capítulo básico sobre LibreOffice, en el que hemos visto algunas funciones más detalladamente, sobre todo abrir y guardar como, que son muy importantes y las que hay que tener muy claras. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Gracias por ver el video.